Yo sé que voy a dar poco seria en esta conversación, pero para mí todo es de locos. Es como el combo de McDonald's, es como la cajita feliz, o sea, ¿qué me llevo? ¿qué me suma? Poneme la placa con lo que decía Krepla, que yo entiendo, o sea, nada, trato de ponerle un poco de humor, ponele, porque ahí está, invitará a las personas a recibir la vacunación, bueno, con lo que tengamos, es como... Ya desde mañana, ¿eh? Por eso, pero es como, ¿qué es con lo que tengamos? Es como un saldo, es como, voy a un shopping y me dicen, quedan los calzones esos que quedan en color que no te los compras nunca, te dicen, está barato esta ropa interior, pero no me voy a comprar un calzón verde, o sea, es un saldo que me sirve para lo que lo necesito, pero no me gusta, o sea, entonces, digo, ayer yo le decía a Stoll, es como hacer una torta, le pongo, o sea, no tengo huevo, le pongo crema, pero no es la misma torta, entonces, lo que digo es, Trevisono, ¿cómo hacemos para creer?